La pequeña calle, Andret, una pequeña arteria del mítico y pintoresco barrio parisino de Montmartre, fue transformada en la calle de México, decorada con los colores de nuestro país. Durante tres días, casi una docena de tiendas efímeras de artesanías, diseño, salsas y de tacos, principalmente se instalaron en la calle de Montmartre, en la que se ubica una de las locaciones de la célebre película Amélie, y en la que se colocaron decoraciones de papel típicamente mexicanas entre las casas del barrio. Tacos, hamacas, productos mexicanos de diseño, artesanías típicas, rebozos de Jalisco, calacas, bolsas y salsas, se vendieron entre otros productos netamente mexicanos en la calle, junto al pan de muerto, uno de los productos más exitosos que se terminó junto a los tacos, para los que se formaron largas colas. El concepto en realidad es lo que se llama Pop-up Street, es una agencia que pone a disposición los locales de todo en la misma calle, pero hay que llegar con un proyecto, entonces yo llegué con este proyecto y lo hicimos a la mexicana, ya se ha hecho africano, belga, ya se ha hecho también exposiciones de foto y esta vez fue la calle de México, la Rue de México. Estamos muy contentos porque no solamente son mexicanos los que vienen, sino yo creo que en la misma proporción franceses piden mucho las tortillas, les encantan y sobre todo las salsas de tomatillos porque aquí no hay. Las pulseras les gustan mucho, pulseras, los collares, la artesanía también les gusta mucho, los colores, todo lo que es color, lo que representa a México. Nos gusta presumir nuestro país, estamos orgullosos de él, sabemos la vocación internacional que tienen las industrias creativas, la gastronomía mexicana, en fin, sentimos que es nuestro deber y también lo hacemos con el corazón mexicano siempre. Debido a que la iniciativa tuvo lugar durante las festividades de Día de Muertos, se proyectaron cortometrajes, hubo maquillaje de Día de Muertos para niños, así como una ofrenda tradicional. La programación se completó con conciertos de dos grupos y de un mariachi francés. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.